Este partido es el Ciudad Real 0-2-2, la victoria del líder en el Ciudad Sur en un partido en el que llovió, pero en el que yo creo que la lluvia no influyó para que el Toledo hiciera golfeo. Estuvo lloviendo durante todo el día, pero el campo de césped artificial atrenó perfectamente y bueno, estaba algo rápido el césped, pero se puede observar que se puede mover la pelota perfectamente. Buen partido de tanto Iván Mateo como de Mínguez y sobre todo de Rufino y Aguirre, que prácticamente trajeron en jaque a la defensa de Ciudad Real. Y Héctor, la sorpresa de la iniciación titular, supliendo a Alfonso Rivera y teniendo minutos de importancia en este club deportivo Toledo. Héctor jugó, está teniendo minutos con Abraham García, es el primer cambio últimamente. Bueno, se presentó con muchísimas bajas el Toledo a este partido, con Héctor del Juvenil jugando y varios jugadores del filial en el banquillo. Uno de ellos, Acuña, también tuvo que saltar el rectángulo de juego. Iván Mateo de Mínguez, por ejemplo, en el doble pivote. Campillo fue la pareja de centrales junto con San José. Y aquí el primer tanto del partido es un gol. Es muy buena elaboración con una extraordinaria jugada de Aguirre, que se la coloca a Rufino, que se desmarca para que empuje. Y Rufino por fin rompió la sequía goleadora. Prácticamente para el trabajo que realiza debería llevar algún gol más, porque a su equipo le da muchísimo más que los goles, pero ya ha recuperado el olfato goleador, que le tenía un poquito agobiado. Aquí Santibada le roba la cartera, las llaves. Otro chico del Juvenil que está haciendo... El contrato a Parra y al final está a punto de empatar el partido. Aquí fue la mejor ocasión. Y aquí nuestros compañeros, mira. Los Manolo Martín de la Vega y Víctor Ferrer. Los Manolo y los satélites. Trabajando para Radio Castilla-La Mancha en Juego, para Radio Castilla-La Mancha. Recuerden que siempre pueden escuchar todos los partidos de tercera, de segunda, de segunda y de primera división en Castilla-La Mancha en Juego, todos los fines de semana. Me llamó muchísimo la atención el portero del Ciudad Real. Es un chaval en edad juvenil y tuvo una actuación impresionante. Aquí no puede hacer nada en el segundo gol que marca Pitulli. Qué importantes son los jugadores de banda que llegan a los segundos palos. Siempre todas las temporadas caen 17 o 17 goles y es la diferencia entre estar en una categoría y otra. Y Pitulli lo sabe, ¿eh? No es la primera vez que cae por ahí. Cae por allí. En el segundo palo siempre suelen caer 7-8 balones por temporada. Y si llegas allí a aquel lado, la marca es segura. Al término del partido, Autón, el Víster del Ciudad Real reconoció que el Toledo fue muy superior. Lo dicho, vaya partidazo el que se nos presenta, ¿eh? No sé. Bueno, para mí es un partido que no se debe perder nadie. Aquí no hay nada. Probablemente de segunda. Aquí no hay nada. Una calidad impresionante. Y dos equipos que proponen un fútbol de lo más preciosista y de lo mejor que se puede ver en la tercera a nivel español ahora mismo. Ni en la anterior fuga de Hugo Nada ni en esta tampoco. El que estuvo torpe fue Rufino. Se la echó un poco larga ahí. Y el que estuvo excepcional fue el guardameta, que ya digo, me llamó la atención. Este tal Belmonte es un chaval en edad juvenil que promete. Héctor, la última para el Ciudad Real. El Toledo es líder con 65 puntos.